La bolsa de las Madalenas, de las Madalenas, Pedreroz, y las cosas de aquí, y las galletas, las galletas de Hazard, en homenaje al fichaje más desastroso del Real de Madrid de la última década, a Edén Hazard, que se come las cosas, las Madalenas, en la despensa, y las galletas y las cosas, hombre, por favor, mira cómo vengo, de galletas y de cosas, vengo homologado, perfecto. La galleta María, quita que no se vea la marca, si puede ser, Cristóbal, que ya te han revisado. Está borrado, está borrado. Galleta María, se vea perfecta la María. Borrado, borrado, borrado.